Bueno, vamos entonces ahora a Siria, donde tampoco son libres, y un nuevo bombardeo conjunto del régimen sirio y Rusia cobró la vida de por lo menos 26 personas, 11 de ellos niños. Se trata de un ataque lanzado el miércoles en contra de la zona escolar del barrio rebelde de Idlib, la zona escolar. Veamos. Al menos 26 muertos, 11 de ellos niños, fue el saldo de nuevos ataques aéreos contra una zona escolar en la ciudad siria de Haas, ubicada en la provincia de Idlib, controlada por rebeldes. Aviones militares del régimen sirio y Rusia realizaron seis bombardeos, según dijo el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Esta es una escuela. Hay tres escuelas en las que solo había estudiantes. Los vecindarios aquí son solo casas civiles. No hay oficinas militares ni nada como eso. Este vecindario es solo de escuelas. Un proyectil cayó en la entrada de una escuela mientras los niños eran evacuados a causa de los bombardeos. Después que el pueblo fue bombardeado por más de siete veces, varios misiles golpearon el área alrededor de las escuelas del pueblo de Haas. Hay más de 30 mártires y cerca de 60 o 70 personas heridas. Una buena parte fueron transferidos a hospitales turcos y hospitales en la frontera. Muchos de los hospitales no tenían la capacidad para recibir esos casos. La guerra civil siria ha causado la muerte de más de 300 mil personas y el desplazamiento de más de la mitad de la población desde su inicio en 2011. La guerra civil siria ha causado la muerte de más de 100 mil personas. Gracias.